Muy buenas amigos y amigas de Vandal, People Can Fly y Square Enix han realizado otra misión dedicada a Outriders, el shooter looter con Elemento, RPG de ciencia ficción de los creadores de Ballad Storm y Gears of War, Jasmine, que llegará en navidades a Playstation 5, Xbox Series X, PC, Xbox One y Playstation 4. En esta ocasión han dado detalles importantes sobre cómo se contará la historia y su duración y sobre la estructura del juego. Además, han detallado otras de las cuatro clases del juego, el Pyromancer. En este vídeo os vamos a contar todo lo que sabemos sobre estos aspectos. Lo primero, cómo se nos contará esa historia. En el anterior vídeo, que podéis encontrar en la descripción de éste, ya detallamos cómo será el mundo de ciencia ficción que plantea Outriders. Resumiendo mucho, los jugadores viajarán a Enoch, un planeta que la humanidad intentó colonizar sin demasiado éxito. Los monstruos que lo habitan y la anomalía, una especie de tormenta eléctrica que arrasan con todo, complicaron el plan un poquito. De hecho, muchos humanos murieron por la anomalía y otros obtuvieron poderes. 30 años después de la llegada de la humanidad a Enoch, nuestra misión es encontrar la fuente de las anomalías. Esta historia es bastante importante, según People Can Play. Tanto que habrá una hora y media de escenas cinematográficas grabadas con Motion Capture, a las que hay que sumar otras dos horas y pico de la escena que vemos en las misiones secundarias y en el contenido que se aleja de la trama principal. Además, se ha desvelado quién es el compositor de la banda sonora, Inon Zur, responsable de la música de Fallout desde la tercera entrega, y de Dragon Age Origins, por mencionar varios de sus muchos trabajos. Los creadores definen el juego como masivo, tanto por la duración de la trama y la hora que se le pueden dedicar, como por el tamaño de su mundo. Viajaremos a través de zonas colonizadas, pero también por selvas, pantanos desolados, montes nevados, cabernas inquietantes, fortalezas y muchas otras áreas. Por lo que han mostrado, el mapa parece que será enorme. ¿Y cuánto durará? A quienes disfruten de una historia de acción sci-fi extensa tienen en Outraiders una cita a la que deben estar atentos. Y quienes disfruten superando retos secundarios y mejorando su personaje más aún, la campaña del juego con una sola clase llevará entre 25 y 30 horas, pero hay mucho más que sumar a la ecuación. Si se hacen las misiones paralelas, el contenido post-game y otros retos adicionales, la duración se triplicará. Esos datos son teniendo en cuenta a un solo personaje, pero recordad que hay 4 clases con poderes diferenciados, y además podremos tener 6 personajes distintos, y como en otros Looter Shooter, se permitirá transferir el equipamiento y el arma entre nuestros personajes desde los hubs del juego. Eso sí, aquí han querido centrarse del todo en la historia y el juego cooperativo, por lo que no esperéis modos PvP. Sobre cómo será el transcurso del juego también nos han hablado. En esta emisión hemos conocido la estructura a un nivel micro, es decir, de niveles, recordad que esto no es un mundo abierto, y a un nivel macro, es decir, de mundo. Outriders plantea sus zonas como un plano donde el camino principal de la historia tiene bifurcaciones, donde te puedes perder para explorar, cumplir misiones secundarias, y otros retos. El punto de partida siempre será la base o el hub. Esos lugares son campamentos, micro sociedades donde hay tenderos a los que comprar armas, bares donde conseguir encargos, y personajes que no ofrecen misiones secundarias, y mientras vamos cumpliendo esas misiones, los campamentos irán cambiando, recibiendo nuevos personajes, y a su vez, más misiones. Si en los niveles vamos directamente a hacer la historia principal, nos podremos perder zonas enteras del mapeado del juego, aseguran los creadores. Por ejemplo, en la emisión se mostró una misión secundaria que tiene que ver con un culto religioso que idolatra a la anomalía y sacrifican a quienes se encuentran en estas extrañas tormentas. También podremos dejar de lado recompensas interesantes, enfrentamientos entretenidos, o misiones de caza de monstruos, de las que no se han dado demasiados detalles. Habrá varios campamentos repartidos por el mundo, pero en un momento de la trama, nuestro protagonista y sus compañeros se tendrán que alejar del mundo colonizado para explorar las tierras más recónditas de Eno. Ahí es donde entra en juego un camión que conseguiremos pronto en el juego. Con ese vehículo, que no conduciremos directamente, llegaremos a desiertos, a cordilleras nevadas y a otros lugares inhóspitos en busca de la señal, la posible fuente de las anomalías. El vehículo estará repleto de gente y, por tanto, funcionará como un tampamento móvil. Jacob conducirá el camión y nos dará encargos. Zahedi es un científico que puede incorporar modificaciones al arma y fabricar equipamientos con los materiales que recogemos por el mundo, y Bailey nos venderá armaduras y armas. En este campamento también habrá un necesario almacén para guardar lo que no vayamos a usar y para transferir objetos entre personajes, además de un terminal para hacer matchmaking y opciones de personalización para el personaje protagonista y también para el camión. Por último, hablemos del Pyromancer, una de las cuatro clases que tendrá Outriders. El Pyromancer es un personaje centrado en combatir a rango medio, acabando rápidamente con grupos de enemigos y con tres fundamentos. Inmovilizar, explotar cosas y hacer que los enemigos ardan. La particularidad de este Looter Shooter está en el sistema de curación único para cada clase, lo que nos obligará a jugar de manera agresiva y teniendo en cuenta todas nuestras habilidades. En el caso del Pyromancer, nos curamos matando a los enemigos que marcamos con la mayoría de nuestras magias llameantes. Como las demás clases, el Pyromancer tendrá ocho habilidades, de las que ya conocemos cuatro. Thermal Bomb es una mina que se desplaza por el suelo en línea recta hasta un enemigo y lo prende en llamas. Si muere, se eleva en el aire y explota infligiendo daño en área. Ash Blast aturde totalmente a los enemigos cercanos durante unos segundos. Heat Wave lanza una línea de fuego hacia adelante que deja ardiendo y, por tanto, marcados a los enemigos, haciéndoles daño constantemente. Y Overhead hace que los enemigos que están ardiendo sufran aún más daño y, como consecuencia de esto, nos curaremos aún más. Las 3 ramas de habilidades pasivas con las que podemos personalizar nuestro Pyromancer pueden hacer que se centre en hacer más daño con las magias o en hacer más daño progresivo a los enemigos que están ardiendo e incluso convertirnos en un tanque, ya que se puede potenciar lo que nos curamos con los enemigos marcados a cambio de hacerle menos daño y hasta revivir si nos morimos. En los próximos meses conoceremos más detalles de Outraiders, como el modo de juego con las otras clases y esas misiones de caza de monstruos que han adelantado aquí. Si queréis conocer más de su sistema de niveles, de la historia y muchas otras cosas, os recomendamos echarle un vistazo al anterior vídeo que hicimos del juego. Y eso es todo por aquí, muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias!